Penangalan El Penangalan es definido como un vampiro de los folclores del sureste de Asia, es descrito como una cabeza de mujer que vuela por los aires y es seguida por sus intestinos y entrañas, los cuales cuelgan tras ella como la cola de una cometa, estos órganos tienen la extraña propiedad de brillar como luciérnagas cuando este ser se mueve por la noche, se cuenta que este ser fue el resultado de magia negra, haciendo que este ser pueda ser una mujer normal por el día y por las noches se convertía en el Penangalan. Se cuenta que el Penangalan nace cuando una mujer realiza un pacto para ganar poderes sobrenaturales, y para cumplir dichos pacto, ella debe evitar probar carne durante 40 días, o si no se transformaría en un vampiro demoníaco y no en un Penangalan, otra historia cuenta que en algún tiempo, una sacerdotisa que tomó un baño ritual en una bañera llena de vinagre, fue asustada por un hombre que entró sin advertencia, la mujer asustada se sacudió con la fuerza suficiente para decapitarse a sí misma, furiosa por lo ocurrido, la cabeza salió volando tras el hombre, con las entrañas arrastrando tras de sí y chorreando veneno, su cuerpo vacío fue dejado en la bañera, y se dice que por ello el Penangalan deja un fuerte olor a vinagre por donde pasa, incluso se cree que el Penangalan fue el alma de una mujer que murió al dar a luz, se cuenta que este ser ataca a mujeres embarazadas y niños pequeños, y cuando una mujer va a dar a luz, aparece y se posa sobre el tejado de la casa donde está naciendo el niño, al nacer el pequeño, lanza un grito similar al del avance, y entonces vuela al interior de la casa y usa su lengua para succionar la sangre de la madre, por lo cual a aquellos cuya sangre es chupada por el Penangalan contraen una enfermedad que es siempre fatal, mientras que ser tocado por sus entrañas chorreantes produce dolorosas pústulas que solo pueden ser sanadas por un sacerdote o un médico brujo, aunque este ser puede consumir carne y sangre de cualquier persona, prefiere el líquido vital de los bebés y la placenta, por lo cual se esconde entre grietas y agujeros y usando sus intestinos como látigo ataca a sus víctimas, y para protegerse este ser se puede dejar las hojas espinosas de una planta llamada Menkoan, el cual según las leyendas se dice que las espinas de esta planta pueden perforar y atravesar los órganos del monstruo a la hora de que este vuela por los aires, también se puede dejar piñas en la casa, las cuales evitan que el Penangalan entre por las paredes o el piso, como precaución extra, se deben dejar tijeras o pinzas de acero bajo la almohada de una mujer embarazada, pues el Penangalan les teme, para poder detectar a uno de estos seres, se debe prestar atención al comportamiento de mujeres sospechosas, pues aunque el Penangalan en forma humana evitará el contacto visual a la hora de hablar con una persona, se lame los labios al escuchar mencionar a mujeres embarazadas o bebés, pero la forma más acierto de detectar a un Penangalan, es mediante el olor a vinagre que la distingue, cuando alguien descubre donde vive este ser, se debe esperar a que salga de su cuerpo por la noche, para luego entrar a la casa, con el fin de rellenar el cuerpo vacío con fragmentos de vidrio que se introducen por la cavidad del cuello, una vez que el vampiro regrese y se inserte en su cuerpo, el vidrio lo destrozará y lo matará, otra forma de acabar con ellos es cremándolo o santificando el cuerpo, lo cual impidirá que este ser pueda volver a su cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias.